Música Llegó para la venta Mazda CX-5 fabricada en el año 2014, modelo 2016, esta es la versión que viene con motor 2.5 de 4 cilindros, caja secuencial, tiene 150.000 kilómetros de recorrido, el vehículo viene con neblineros en la parte delantera, sensores de aproximación también aro de aleación, Sanrus en la parte de arriba, es la versión de dos filas de asientos con tapizado en cuero el vehículo ya ha sido renovado, los las pastillas los discos todavía tienen para un poco más y vean ustedes, el vehículo se encuentra en buenas condiciones, si lo quieren comprar nos pueden ubicar en el 998-24-39-23 esta es la versión que viene con caja all wheel drive, es decir es una 4x4 motor, el Skyactiv es una tecnología de generación última de la japonés automotriz Mazda, viene con tercera luz de freno en la parte del techo, tiene aquí también incorporado en la misma carrocería el spoiler y la aleta de tiburón en la parte superior, en la parte trasera trae los sensores de retroceso y las dos salidas de escape porque este es un motor de 2.5 si la quieren comprar nos pueden ubicar en el 998-24-39-23 Mazda CX-5 fabricada en el año 2014 150 mil kilómetros de recorrido si la quieren comprar ustedes nos pueden ubicar en el 998-24-39-23 nos esperamos en carros 괜h.com